Hoy, Claudia Mollinedo, ya jueves, querida Nina, 26 de febrero. Así es, ella. Muy bien. El enfrentamiento entre policías dejó a un elemento sin vida. Todo esto ocurrió porque lo suceso. Hablemos de las acusaciones impuestas por la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, porque directamente al gobierno federal es otro tema y veremos qué responde hoy en la mañanera el presidente. Por lo pronto, hay que ver qué va a suceder. ¿Qué es lo que sigue en este caso? La cuenta regresiva definitivamente ya comenzó. El viernes, hablemos también de la polémica reforma a la ley eléctrica misma que pretende dar prioridad a las energías de tema luego de que las autoridades sanitarias advirtieran que si bien no se van a sancionar, claudicaremos hasta conocer la verdad, encontrar a los jóvenes y castigar a los responsables. El caso es momento de hacer un breve recorrido justo ahora por la República Mexicana y comenzamos en Puebla donde la esperanza surgió para algunos habitantes que ya empezaron a ser vacunados. Emanuel Arroyo, a quien saludo con muchísimo gusto, nos tiene todos los detalles. Querido Emanuel, adelante, buen día. Así es, Claudia, muy buenos días, qué buena noticia. Agradecemos por supuesto a Emanuel y nos vamos a Quintana Roo porque Jorge Bertli nos tiene una noticia lamentable. La violencia recrudece, la violencia no cesa y Jorge nos tiene los detalles de qué pasó con el secretario de Desarrollo Social de Puerto Morelos. Querido Jorge, adelante. Es importante que este tipo de historias abunden a diario en este país. Ya vio la hora, por cierto, cambiando de tema. Es momento de un resumen, Nina. Así es, son las seis y media de la mañana. Continuar con nosotros y hay que comenzar esta segunda media hora de primera línea con la vacunación porque este miércoles inició ya la segunda fase de vacunación a adultos mayores aquí en la capital. Se aplicarán 200 mil vacunas. Ahora, hablemos de otro tema que a muchas nos ocupa. Para muchas mujeres, el ser mamá es una de las mayores bendiciones en la vida. Para muchas, inclusive, la más grande. Y cuando la bendición se multiplica por dos o más, imagínense, ya no hay palabras que describan este sentimiento. Aunque se preguntarán, pues, ¿a qué me refiero, no? En México, uno de cada 90 embarazos son gemelares. Pero ahí viene la otra cara de la moneda. Cuando las estadísticas se vuelcan poco favorables y es que en la mayoría de los gemelos, uno de ellos suele no sobrevivir. Pero hablemos del parto prematuro, porque precisamente esta es la principal complicación que ocurre hasta en un 50% del total de los casos. Los bebés también enfrentan enfermedades a largo plazo que traen secuelas irreversibles, en especial discapacidad en el desarrollo neurológico. Pero hay una complicación que también preocupa. Y es que tres de cada diez gemelitos se desarrollan en una sola placenta, lo cual provoca el síndrome de transfusión feto-fetal del que conversamos desde la primera línea. Bueno, hablemos de una obra magistral, la escena callejera de Montmartre. Va a haber una lista, ¿eh? Pero va a haber una lista de gente que quiera esa obra en sus manos. Y bueno, en St. Andrews, ciudad de Escocia, donde se respira el golf, en la gente habla con los doctores. Entonces, pues, el panorama es bueno. Ojalá ya regrese pronto. Sí, ojalá. Se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos en la primera línea. Gracias por madrugar todos los días con nosotros. Nos vemos mañana con más información. Se quedan en el...